Hola que tal gente de YouTube, nuevamente te saluda Andrés González, agradezco mucho el hecho de que te estés tomando tu tiempo en este momento para ver este video que estoy compartiendo el día de hoy contigo. Un tema del cual quiero hablarles el día de hoy es acerca de nuestra presentación, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos tener una presentación más efectiva al momento de mostrar nuestra oportunidad, ¿ok? Por nuestro prospecto. Muchas veces cuando estamos dentro de una oportunidad presentándola, nos enfocamos tanto en las características, ¿ok? Estamos con el prospecto, saludamos, quizás tengamos una carpetita, ¿ok? La sacamos, empezamos a presentar las grandes cosas que tiene esta compañía, franquicia internacional, cotiza en la bolsa de valores, quizás les mostramos los productos que son únicos, ¿ok? Y nos estamos enfocando ahí a las características. Lo más importante en una presentación es que tú logres tener esa conexión con tu prospecto, ¿ok? Donde sienta él una atracción sobre lo que tú estás, sobre lo que tú estás mostrando, sobre lo que tú tienes. Para que tú puedas tener esa mejor conexión, acá yo he desarrollado cuatro puntos que son muy importantes dentro de una presentación y que muchas veces cometemos ese error de no enfocarnos en esto, sino más bien en características, ¿ok? Y solamente estamos hablando, hablando, hablando de la gran oportunidad, pero ahí realmente no estamos haciendo una buena conexión, ¿ok? Y bueno, también se utilizan técnicas de cierre, técnicas de venta, que muchas veces en compañías donde quizás se dedican a la venta directa, venta de automóviles, ventas de casa, ¿ok? Ese tipo de técnicas funcionan, ¿ok? Funcionan porque estás haciendo una venta directa, pero acá lo que necesitamos son socios, ¿ok? Personas que entren con nosotros, desarrollen un negocio o personas que consuman. La técnica de venta, ¿ok? Pudiera funcionar en un consumo, pero dentro de un desarrollo de negocio, presentar una oportunidad, eso no funciona al futuro. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto que quiero compartir con ustedes. La primera cosa que necesitamos nosotros tomar en cuenta cuando vamos a hacer una presentación es romper el hielo con nuestro prospecto, ¿ok? Es muy importante eso, ahí logras una mejor empatía, ahí logras una buena conexión con esa persona. ¿Cómo podemos romper ese hielo? Ok, vamos a obtener información. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener información? Vamos a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? ¿Ok? Acá puedes entrar al tema del trabajo, ¿ok? ¿Qué tipo de trabajo tiene? Si realmente su trabajo le apasiona, le gusta, ¿ok? Si tiene mentalidad emprendedora, si le gusta emprender negocios, si actualmente está buscando un negocio. También puedes entrar a lo que son gustos personales, ¿ok? Si le gusta la música, ir al cine, lo que quieras, ¿ok? Lo importante es nosotros romper ese hielo, obtener información y en base a las preguntas que tú hagas vas a encontrar beneficios o necesidades con este prospecto, ¿ok? Lo importante es que tú hagas preguntas correctas que te lleven a lo que el prospecto necesita. Y bueno, una vez que ya has logrado tener una buena conexión ahí con tu prospecto, te pasas al segundo punto donde vas a buscar beneficios o necesidades, ¿ok? Recuerda que si tú ya rompiste bien ese hielo, obtuviste información, ¿ok? Escuchaste una información que tú necesitabas tener para poder buscar beneficios o necesidades con tu prospecto. Algo que me gusta compartir dentro de una presentación es contar una historia. Es bien importante eso. Tú cuentas una historia, ¿ok? Tú tienes un porqué. Realmente cuando estás dentro de un sistema de multinivel multinivel y estás desarrollando un negocio de multinivel, tú porque es lo que te mantiene firme y sigues haciendo tu negocio, ¿ok? Eso es importante y fundamental, ¿ok? Y dentro de ese porqué, cuando tú estás contando esa historia, ¿ok? Tú estás identificando similitudes, ¿ok? O cosas en común con ese prospecto, ¿ok? Y eso es bien importante lograr. Lograr esa conexión, cuando nosotros estamos contando una historia, ¿ok? En nuestro porqué, estamos dentro de un multinivel, estamos identificando similitudes con ese prospecto, ¿ok? Y vamos a tener a lo mejor cosas en común. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar beneficios o necesidades, ¿ok? Con ese prospecto que tenemos enfrente. Cuando tú ya estás dentro de estos puntos, ¿ok? Te vas a pasar a la siguiente, a la siguiente parte, donde vas a encontrar, ¿ok? En ese prospecto, un deseo. ¿Cómo podemos lograr un deseo en ese prospecto? Cosas que son muy importantes hoy en día, la manera en que hoy en día tenemos una economía, ¿ok? Es un punto muy importante y muy fundamental, ¿ok? Y eso yo lo comparto mucho. Es una realidad. No es algo donde tú solamente estés tratando de meter un tema por lograr un cierre, sino que es real, ¿ok? La manera en que tenemos hoy en día nuestra economía muchas veces no nos lleva a ningún lado, ¿ok? Tenemos muchos problemas. Hay muchos problemas de desempleo. Hay muchos problemas donde nosotros, a pesar de ser profesionistas, ¿ok? No logramos encontrar las necesidades que estamos buscando, ¿ok? También es muy real. Hoy en día, emprender un negocio tradicional de cortina requiere muchas cosas, ¿ok? Muchos trámites, una inversión fuerte, ¿ok? Y eso no te da a ti una garantía al 100% de que tu negocio vaya a ser algo que realmente te dé las necesidades que buscas, ¿no? Que te dé esa libertad de poder ser tu dueño de tu tiempo, ser tu propio jefe, ¿ok? Manejar una empresa mediana, chica o grande. ¿Ok? Una vez que ya lograste desarrollar bien esa presentación y has tenido una buena conexión con ese prospecto, ¿ok? Te vas a ir a la parte donde vas a compartir tu plan de trabajo, ¿ok? ¿Qué vas a compartir? Le vas a compartir una buena formación dentro de la compañía, dentro de tu red, tu equipo de trabajo, ¿ok? Le vas a ayudar, ¿ok? Le vas a ayudar a elaborar un plan, ¿ok? Le vas a ayudar a hacer mejor él en el sistema si quizás no lo conoce muy bien, ¿ok? Tú le vas a ayudar para que esa persona desarrolle mejor su negocio, ¿ok? Y a la vez le vas a dar capacitación, ¿ok? Todo el conocimiento y todo lo que tú sabes dentro de tu multinivel, dentro de tu compañía, ¿ok? Tú le vas a ayudar para que ese prospecto también sea autosuficiente, ¿ok? Porque recuerda, dentro de un multinivel tenemos que ser enseñables, ¿ok? Para que nosotros podamos hacer esa duplicación que se necesita, ¿ok? Puede haber personas que ya conozcan el tema, pero quizás no estén capacitados al 100%, entonces ahí ofreces una mejor capacitación. Puede haber personas que no conozcan nada del tema, entonces ahí tú vas a ofrecer formación, liderazgo, ¿ok? Ayuda a desarrollar un buen plan de trabajo, ¿ok? Y una buena capacitación. Bueno, y con esto nosotros estamos logrando una mejor conexión con un prospecto, que eso es lo que queremos. Un multinivel no va a ser para todos, ¿ok? No todo el mundo va a querer desarrollar un multinivel, pero si nosotros tenemos una buena postura y nos presentamos más profesionalmente, ¿ok? Vamos a lograr conectarnos con esa persona. Esté o no esté dentro de nuestro equipo de trabajo, no lo vamos a alejar, ¿ok? Como comúnmente, lo podemos hacer haciendo otro tipo de presentaciones, ¿ok? Otro tipo de técnicas. Lo que queremos es realmente captar la atención y que se den cuenta de que multinivel sí se hace de manera correcta, ¿ok? Podemos obtener muchos beneficios en común, ¿ok? Y eso es lo que queremos, ¿ok? Así es como nosotros podemos hacer un mejor desarrollo de negocio. Se habla mucho de edificación, ¿ok? De hablar bien de nuestro multinivel, de hablar bien de nuestra compañía, de hablar bien de nuestros patrocinadores. Pero, si tú no ejerces un multinivel más honestamente y con una mejor postura, ¿cómo quieres que las personas realmente vean bien, ¿ok? Esta industria. Van a seguir hablando cosas malas de ella. Entonces, lo importante es nosotros ser profesionales, ¿ok? No todo el mundo va a estar en tu compañía, no todo el mundo va a estar en tu red, ¿ok? Pero lo que quieres es captar su atención, ¿ok? Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención. Espero que esta información que estoy compartiendo contigo te esté dando buenas ideas para que puedas desarrollar un negocio de multinivel de manera más positiva, ¿ok? Y te lleve a mejores resultados. Dentro de mi sitio web, en la sección de contacto, ¿ok? Puedes mandarme un correo electrónico, puedes hacerme cualquier tipo de duda o consulta. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. También, dentro de mi página hay una sección donde tú puedes ingresar tu correo electrónico, ¿ok? Y, bueno, constantemente puedes estar recibiendo notificaciones de las cosas que yo estoy publicando, ¿ok? Lo que estoy compartiendo con ustedes para poder tener un mejor desarrollo de negocio. ¿Qué es lo que buscamos? Tener resultados, resultados positivos, ¿ok? Así que, bueno, si te gustó este video no olvides darle like o compartirlo dentro de tu círculo. Y también, si quieres tener acceso a los otros videos que estoy compartiendo de cómo nosotros podemos manejar situaciones y hacer llamadas o prospectar en frío con contactos, ¿ok? Nuevos contactos. También tengo videos ahí que estoy compartiendo contigo para que puedas desarrollar mejor este sistema. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.